Y vamos a conocer la garra, la fuerza y la clase. Ya tenemos aquí al protagonista en Comarcal Televisión en el estudio Garra, Fuerza y Clase con los amigos de hermanos Heredia y Mulero. Heredia y Mulero patrocinan la garra, la clase y la fuerza como los tractores New Holland. La garra que le pone cuando sale a la pista, la clase que tiene en cada golpeo y la fuerza, porque hay que tener fuerza para estar nada más y nada menos que entre los mejores del campeonato del mundo de Padres Cayetano. Bueno, esto de Padres yo se lo dejo a Cayetano, que él entiende mucho más. ¿Ya no te acuerdas cuando jugaba? Yo sí, hace ya mucho tiempo. Espera, te voy a poner otro día. Sí, vas a... Madre mía. Sí, hombre. Estas fotos se hace ya, pero... Bueno, estar entre los 100 mejores del mundo de cualquier deporte ya es. Es muy meritorio. Y si encima es Lorquino, pues más todavía. La garra, la fuerza, no solo mental, o sea, no solo física, sino también mental. Porque cuando te metes en la jaula, como yo digo, pues evidentemente hay que tener fuerza en todos los sentidos. Y José María Mulian la tiene y esperemos que la siga teniendo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bien, me dejáis sin palabras. Bueno, ya has terminado la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José María. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias por estas palabras, que siempre me lo paso muy bien con vosotros. Y cada día me sorprendéis más. Oye, entrar dentro de los 100 mejores, como dice Cayetano Montiel, no tiene que ser nada fácil. Bueno, era uno de los objetivos de esta temporada y cuando lo conseguimos por, sería junio, una alegría inmensa. El tema es que hay que mantenerlo y venimos jugando muy bien, tuvimos unos pequeños problemas físicos y eso nos hizo perder un poquito de confianza. Salimos de ahí, pero acabamos la temporada bastante bien, volviendo a recuperar las sensaciones, volviendo a jugar bastante bien al pádel y espero que en 2020 podamos volver a meternos y esta vez para no salir. ¿Empezaste el año en qué posición? 111. ¿111 y la terminas? 104 creo. ¿Ah, te ha salido? Sí, sí, me caí, me caí. Ahí en los... Estuvimos ahí unos meses, pero no mantuvimos. Llegas a estar el... 97, creo. 97, bueno, entre los 100 mejores, como decir, bueno, el estar 104 tampoco quita nada de mérito. No, es por esos torneos que tuviste ausente, que ya no puedes participar, por eso evidentemente relega unos puestos más allá, pero bueno, hay un hecho justificado que es que no pudiste jugar, eso le puede pasar a cualquiera. Los puntos que no se defienden, no mantienes el resultado y bueno, pues el año que viene serán oportunidades porque esos torneos donde no hemos defendido podremos sumar más. Bueno, por sacar sobre todo tema positivo, aquí siempre tema positivo. Siempre. ¿De 111 a 104? Sí, sí, hemos adelantado puesto, sí. No, yo estoy muy contento porque al final creo que durante una temporada, durante un tiempo de este año, hemos jugado un pádel de muy buen nivel que si mantenemos ese nivel nos dará muchas posibilidades de llegar a rondas más adelantadas, que era lo que otros años me faltaba, que alguna vez ganamos algún partido bueno, pero yo veía que no tenía un nivel para competir con los mejores y quizás este año sí que hemos alcanzado un nivel para ser muy competitivos. Entonces, pues ahora vienen tres meses de hacer una buena pretemporada, de entrenar mucho y a ver si llegamos bien preparados para la temporada 2020 y estamos más cerca de los mejores que estén. ¿No se hace muy largo, José María, tres meses? ¿Es mucho tiempo o no? No, hemos llegado este año físicamente un poco justos y necesitamos el descanso y que al final luego la temporada también es muy larga, entonces hay que prepararse bien. Para la gente que no conoce muy bien el pádel, cuando llegue al World Padel Tour, los torneos del World Padel Tour, es como distintos torneos que copan, como su propio nombre indica, pues campeonatos del mundo para entrar en el cuadro final que tan complicado es. ¿Cuántas previas hay que pasar, José María? Bien, pues nosotros empezamos a jugar los domingos y tenemos que jugar tres partidos para hacer a la fase previa. Nosotros empezamos a jugar en la pre-previa. Una pre-previa. Y si ganas los tres partidos de pre-previa y los tres partidos de previa, llegas al cuadro final, que es donde están las 24 mejores parejas del mundo. Ajá. Este año lo máximo que hemos hecho ha sido ganar los cuatro primeros partidos y perder en el quinto. Es decir, ganamos a dos de hacer al cuadro final, que es un resultado que estoy muy contento. Porque la fase, por decirlo de alguna forma, ya lo que es la clasificación, esos acceden ya directamente, no tienen que jugar pre-previa ni previa. Los 24 mejores parejas ya empiezan en cuadro final. ¿Cuántas parejas competís para entrar en esa previa definitiva? O sea, pre-previa y previa. ¿Cuántas parejas tenéis que disponer y cuántas plazas son las que os dan acceso? Pues los torneos pueden jugar la categoría Open 96 parejas y la categoría Master 100 o 104 y las 24 primeras están en cuadro, hasta la 40 en previa, el resto todas a pre-previa. Fíjate, 60 parejas. 60 parejas. ¿Para tener cuántas plazas en la final? A previa pasan 8 y de esas 8 juegan contra otras 8 que están esperando en previa y pasan a 4 o 4. Es para que el televidente, que está presentado en casa y esté diciendo pues madre mía, pues si eso hay que hacer ahí una álgebra. Juegas dos partidos por día, empiezas el domingo, por la mañana y el cuadro empieza el miércoles. Si alguien tiene la suerte de hacer la hazaña y llegar hasta el miércoles, llevas 6 partidos a la mochila y ya juegas contra uno de las 24 mejores parejas del mundo. Que llega fresco encima de todo. Que tienes que ir una semana antes, una semana antes, para empezar el torneo, las pre-previas. Es decir, págate desplazamiento, págate alojamiento, etcétera, etcétera. Es muy costoso. Para las pre-previas. Para las pre-previas. Fíjate, es decir, que es un dinero ahí que tienes que invertir y que no se ve. ¿Cómo tenemos ese asunto? Ese asunto de momento lo financiamos nosotros. Yo tengo la escuela de panel en Los Álamos y el año pasado tenía mucha cara de trabajo y estaba bastante solo. Y entonces, sí que a mitad de temporada creo que eso me acarreó el tema de las lesiones. Porque tenía que trabajar mucho el compañero con los entrenamientos, los viajes. Este año sí que tengo la suerte de que me he rodeado de un equipo de técnicos muy buenos y tengo un poquito más de tiempo para entrenar. Y creo que si tenemos la suerte de que alguna empresa quiera patrocinar y ayudar a los viajes, pues creo que este año sí que podemos conseguir o aspirar a hacer resultados más ambiciosos. Tema de parejas. ¿Cómo ha ido este año, José María? Pues bien, bien. Dejé de jugar con mi compañero, con Edu, a mitad de verano. Luego estuve probando con compañeros diferentes y no llegué a compaginar con ninguno hasta final de temporada que encontré a Nico Suescún, un argentino, y con él volví a sentirse muy competitivo y a jugar a un buen nivel, que fue cuando alcanzamos la segunda ronda de la previa en el World Cup Tour de Sao Paulo y luego hicimos también, como si no llegara la previa en México, pero nos quedamos a dos y tres partidos de llegar a cuadro. ¿Sao Paulo, en Brasil? Bueno, las previas se juegan en Madrid. En Madrid. El que clasifica en cuadro y ya se puede ir ahí. Ya se puede ir a... Sí, seguimos a dos partidos de irnos a Brasil. Ajá, a dos partidos de Brasil. ¿A México sí fuiste, no? No, a México tampoco. En Madrid fuera. Eso también en Madrid, igual, el mismo sistema. A nivel europeo, las pre-previas sí se juegan fuera, pero cuando el torneo es en América, la previa se hace en Madrid y los clasificados se van. ¿Este año sigues con tu pareja sudamericana, con el argentino? No, dejamos de jugar y empiezo a jugar con Guille Casal, que es un jugador catalán que me gusta mucho, que hemos intentado jugar otras veces, no había salido, y este año sí que nos hemos llamado y empezamos. ¿Eso quién lo elige? Es decir... Los jugadores. Ahí tiene que ver un entente entre los dos, porque igual a tu pareja no le gusta jugar contigo, o viceversa. O sea, no hay nadie de fuera que diga, mira, vosotros dos podéis compaginar bien o no. ¿Soy vosotros los que os tenéis que entender? Tú eres un jugador que te puede gustar, sus características pueden compaginar contigo, entonces, pues, pruebas. Oye, ¿qué tal si jugamos? Y si ves que él también quiere jugar contigo, pues se prueba. Que va bien, se sigue. Que no va bien, pues se intenta cambiar. Objetivos 2020, ¿qué nos marcamos? Estar entre los 100, seguro. Estar y no salirte. Estar y no salir. Estar entre los 100. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no llegar a un cuadro final? Sí, este año sí. ¿Hay alguno que a lo mejor creas que puede ser más factible o alguno, no sé? ¿Algún torneo? ¿Algún torneo en el que tú digas, este yo creo que va a ser el bueno? Tienen toda la misma dificultad. No, no. No hay. Pero llegar bien preparado es para tener opciones en todos ellos. ¿Y qué es llegar bien preparado? ¿Vas a eliminar algún sistema de entrenamiento? Voy a implementar el número de horas de entrenamiento. Sí, sí, sí. Voy a ir a hacer 10 horas de pádel a la semana. Sí, quiero... 10 horas además de tus clases. Sí, sí. El trabajo es el trabajo. Pero mi entrenamiento es todo que... Y estoy muy, muy motivado. Lo tengo todo planificado. Empiezo a hacer el físico mañana. Empezamos la pretemporada. El tema de la pala la voy a dejar hasta mitad de diciembre o enero. Pero enero empiezo con las 10 horas de pádel. Tendré tres meses hasta marzo, que empieza la temporada. Y... Es un reto. A ver si aguantamos. ¿Y cuándo juegas con este chico? Quiero ir una semana a Barcelona a entrenar. Y él viene otra aquí a Murcia. Y haremos esas dos semanas. Y ya cuando empiezo los torneos, algún torneo federal o en febrero jugaremos juntos. Uno de aquí y otro de allí. Y ya en marzo empezamos a tope. Ahora hay que pegar alguna volea, algún polvorón o algo, ¿no? ¿En navidad o nada? ¿O cero? No, sí. Ah, digo yo. Algún día, algún día. Algún día. Algún día saltaremos la dieta. Has dicho que vas a empezar ya con el físico mañana. Digo, madre mía. Algún día saltaremos la dieta. Bueno, ¿qué tal, Padel? Es que no tiene más remedio que apretar. Correcto. Está en tiempo y forma. Es decir, de poder conseguir algo importante. Tú ya eras campeón regional, fuiste campeón regional. Además, ganándole a Víctor Ruiz, que está en los cuarenta y tantos del mundo, que es de Cartagena. Creo que es el mejor situado en el ranking de la región de Murcia. Sí, sí, sí. Víctor es el que está en cuadro final. Está un paso por encima de los demás. Y bueno, para nosotros es suerte tenerlo aquí. Tenemos que cogerlo como ejemplo y pegarnos lo máximo posible a él. Porque si a él le ha ido bien, está en donde estábamos nosotros, pues que se puede conseguir. El ciento cuatro le gana al cuarenta y siete, cuarenta y ocho que está Víctor Ruiz en una final regional. Y Víctor ya entra directamente en el cuadro, en los cuadros, ¿no? Él no pasa por previas. No, no. Ya pasó en su día y ya salió de ahí. Ya salió de ahí. Fíjate, ¿no? Llegará el momento también de José María Mulíade que llegue directamente también ya a lo que es el final. Seguro, seguro. Estamos convencidos. Seguro. Aquí a los que bendecimos salen ya directamente, vamos, salen bendecidos nunca mejor dicho. Eso espera. O sea que tú tranquilo que la agüita que te hemos echado, esa ya va directamente bien. José María, que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Seguiremos hablando de mucho padel y que objetivo, ya saben, entrar entre los cien mejores del mundo. Ojo, que es un reto bastante importante. José María, muchas gracias. Y algún cuadrito. ¿Algún cuadrito? Claro. Que se deje de rollo. No, no. Que tiene que entrar en algún cuadro. Seguro que lo hace. Vamos a dejarlo de pamplinas ya. Que ya va tocando. Ya tiene de al nene para entrar en algún cuadro. Además, José María quiere... También necesita una empresa que le empuje y le achuche y le diga, venga, yo apuesto. Y es una buena publicidad. Ya se lo voy a decir. Alguna empresa, seguro que sí. Publicidad, la mejor inversión que puede hacer con la clase, la garra y la fuerza que nos dejan los amigos de Heredia y Mulero. Heredia y Mulero patrocinan la garra, la clase y la fuerza como los tractores New Holland.